Música Música Viva Longueirón e Tayo, te llanllón se maizo esto Eu tamén digo que viva San Pedro de Corco esto Eu tamén digo que viva San Pedro de Corco esto Por moito que digas, digas, miña cuña, diña nova Por moito que digas, digas, tú anaye, miña sogra Por mucho que digas, digas, tú a nadie es miña sogra ¡Ay, la, 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 la O pandeiro tenga culpa, o pandeiro tenga toda O pandeiro tenga culpa, que llegan y que no soa O pandeiro tenga culpa, que llegan y que no soa Ay la la, ay la la, ay la la, la la, la la, 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 la